Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o em. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o em. Más información y links en la descripción. Lo conté en algún video y es que a mis manos llegan varias PCs. Muchos son de mis amigos, familiares, vecinos y amigos de los amigos. Tengo un pequeño negocio por así decirlo. Y con el pasar de los años, ya he optimizado mi tiempo cuando voy a formatear una PC. Y he aprendido algunos tips que quiero mostrárselos. En esta primera parte te mostraré lo fácil que es instalar Windows 10 u 11 desde cero. Y te enseñaré los drivers y algunos complementos que necesitas para que ningún programa o juego te dé un error por falta de estos drivers. Lo primero será descargar Windows 10 u 11. Ambos sistemas operativos se pueden descargar fácilmente y gratis desde la propia página de Microsoft. Yo instalaré Windows 11 en esta PC. Nos desplazamos hasta la parte de abajo de la página y descargamos el ISO. Elegimos el idioma de nuestro gusto y le damos en confirmar y esperamos un poco. La página te genera de forma automática el ISO de 64 bits y este enlace es válido por 24 horas. La página de Microsoft solo te proporcionará la versión de 64 bits para Windows 11. En el caso de Windows 10 tendrás la opción de 32 o 64 bits. Listo. Ahora necesitamos crear un USB puteable. Para eso necesitaremos hacerlo con el programa Rufus. Este es el ejecutable. El programa no se instala, simplemente lo ejecutas y ya estará trabajando. Abrimos Rufus y conectamos nuestro USB al PC. Rufus detectará nuestro USB por defecto. Pulsamos el botón de seleccionar y buscamos nuestro archivo .iso. En esquema de partición recomiendo que lo dejes en GPT, que es un esquema más moderno que MBR. Ya que vamos a instalar un sistema operativo más actual y más moderno como lo son Windows 10 u 11, el esquema GPT es la mejor opción. Si deseas le agregas un nombre en esta parte y le damos clic en empezar. Aquí te va a salir una ventana con varias opciones. Rufus te da la opción de eliminar ciertas características y requerimientos que tiene Windows 11. Marca la primera opción que elimina el requisito que pide Windows 11 de tener más de 4 GB de RAM y el de tener TPM 2.0. Si mal no recuerdo, si estás con el ISO de Windows 10, Rufus no te mostrará esta opción. Te recomiendo marcar la segunda opción que deshabilita las tediosas preguntas que Windows nos hace durante la instalación sobre si le dejamos recopilar nuestros datos y esas cosas. Esta opción sirve para Windows 10 y 11. Las dos últimas son opcionales. Lo que hace es que copiará la cuenta local y las opciones regionales de la PC que estás usando para crear este USB boteable y lo agregará de forma automática en la nueva PC durante la instalación. Ya no tendrás que crear una cuenta tú mismo. El instalador se saltará este paso ya que Rufus lo hará por ti. Como ya dije, esto es opcional. Tú decides. Yo los marcaré porque esta PC no será mi PC principal, solo es una PC de pruebas. Con todo eso listo, le damos en empezar. Nos dice que va a eliminar todo lo que tenemos en el USB. Le damos en aceptar y esperamos a que termine la tarea. Bien, ya tenemos nuestro USB boteable. Lo conectamos a la PC donde queremos instalar el sistema operativo y entramos al BIOS. Cada PC tiene sus teclas predefinidas para entrar al BIOS. En la mayoría, al prender el PC te indica en pantalla qué teclas tienes que presionar. No todos los BIOS se parecen, pero estas dos opciones que vamos a necesitar son muy básicas y lo vas a encontrar sí o sí. Aquí solo haremos dos cosas. Primero en el apartado de avanzado, buscamos la opción de configuración SATA. En la opción de modo de selección SATA, deberá de estar en AHCI. En algunas PCs, esta opción estará por defecto en IDE, así que solo necesitas cambiarlo. Rápidamente, esta opción tiene varias características interesantes. Pero lo que más resalta es que gracias a este modo, tendremos mayor velocidad de lectura y escritura de nuestros discos duros. Ya sean SSDs o los discos duros de toda la vida. Luego de eso, vamos al apartado de booteo y elegimos nuestro USB booteable como disco de arranque en la primera opción. Y listo, guardamos los cambios y reiniciamos el PC. Al encender otra vez la PC y sin tocar nada, el instalador de Windows deberá de comenzar a bootear desde el USB. En caso de que tu PC no consiga bootear desde el USB, ya que he sido testigo de que existen PCs que no les da la gana de iniciar desde el USB por alguna extraña razón, tendrás que entrar al menú de booteo presionando una tecla. En la mayoría de PC, las teclas para entrar al modo de booteo son F10, F11 o F12, pero también pueden ir desde el F5 hasta el F12. Tendrás que ir probando uno por uno hasta dar con el correcto. Durante la instalación, gracias a Rufus, lo único que tendrás que hacer es darle en siguiente, elegir la versión de Windows y elegir tu disco duro o SSD donde se instalará el sistema operativo. Luego de eso, no tendrás que hacer nada más, ya que Rufus ha omitido los siguientes pasos por ti. Listo, ya tenemos nuestro sistema operativo instalado. Ahora toca instalar los drivers. Verán que esto no es nada complicado. Tanto Windows 10 como Windows 11 instalan los drivers de forma automática si estás conectado a internet. Si nos fijamos en el administrador de dispositivos, verán que casi todos los drivers se han instalado automáticamente gracias a Microsoft, pero siempre quedarán algunos que no lograron ser encontrados. Generalmente son drivers de la placa base o de algún adaptador PCI que tengas conectado a tu PC. Yo no tengo ningún adaptador conectado a los puertos PCI de esta PC, así que los drivers que faltan son de la placa base. Para encontrar los drivers faltantes existen dos formas. El primero y lo más lógico es buscar el modelo de tu placa base en Google y descargar los drivers desde la página del fabricante. Por más antiguo que sea tu placa base, en muchas ocasiones el fabricante nos deja varias actualizaciones a pesar del tiempo transcurrido. Siempre es bueno echarle un ojo a la web del fabricante de vez en cuando. La segunda forma para encontrar los drivers es haciendo uso de un programa que escanee tu PC y busque esos drivers en su base de datos. Existen muchos programas que hacen esto, algunos son gratis aunque con opciones muy limitadas. Y otros son de pago pero que en serio sirven mucho a la hora de encontrar los drivers de tu PC. Sobre todo si es un modelo muy viejo. Yo uso Drivers Cloud, es gratis, no pesa casi nada y es bastante efectivo al momento de encontrar los drivers. Luego de escanear tu PC te proporcionará los drivers y puedes bajarlo desde su propia base de datos o de la base de datos del fabricante. Recomiendo esta herramienta, lo he usado para encontrar drivers de PC muy viejas y me ha resuelto la vida. Incluso llega a encontrar drivers de viejas tarjetas de sonido o adaptadores PCI Express. Lo único malo sería que al quedar instalado en la PC se queda en segundo plano recopilando datos, aunque la empresa dice que no hacen nada de eso. Pero luego de hacer su trabajo yo procedo a eliminarlo con la ayuda del programa Ribo Uninstaller, que lo borra completamente de raíz. Ahora toca instalar dos drivers de tu tarjeta de video. Aquí solo tienes dos opciones, NVIDIA o AMD. Solo ingresa a la web del fabricante y descarga los drivers para tu modelo de gráfica. Esto no requiere de mucha ciencia. Ahora, este paso sí es importante. A todos nos ha pasado que cuando instalamos un programa al final no se ejecuta. Lo mismo ocurre cuando instalamos juegos. Lo instalamos, no se ejecuta y nos aparecen diversas ventanas diciéndonos que nos falta un archivo o algún complemento de Windows. Estos problemas ocurren con los juegos piratas y con los juegos legales. Y no, no los voy a juzgar si alguien tiene juegos piratas. Yo también tengo juegos piratas y también tengo juegos legales. Y a mí también me ha pasado estos problemas en ambos casos. Bueno pues, en la descripción de este video te dejaré mi pack con el que evito el 99% de esos problemas en juegos desde hace varios años. Estos son complementos y librerías que la mayoría de programas y juegos necesitan para ejecutarse correctamente. Solo tienes que instalarlos en el orden que te los estoy dejando. Dentro de la carpeta también te dejo el orden en que debes instalarlo. Para que estos complementos no choquen entre sí. Te he dejado los complementos con su más reciente actualización. Trata de guardar este pack o al menos memorízate los nombres para que los busques en internet y tengas sus versiones más actualizadas. Cada cierto tiempo lanzan una versión actualizada y tendrás que reemplazar la vieja versión por la nueva. Si por X motivo un complemento no logra instalarse, no te preocupes. Simplemente omítelo. Tal vez el sistema operativo ya lo instaló automáticamente. Cada PC es un mundo diferente cuando se trata del sistema operativo de Microsoft. Ya casi estamos en los últimos pasos. Lo primero es configurar tu memoria RAM a su máxima frecuencia. Si te fijas en el administrador de tareas, nuestra memoria RAM está trabajando en su frecuencia mínima. Son muchas las personas que pasan esto por alto y es por eso que su PC no rinde como debería de rendir. Para solucionar esto reiniciamos la PC y entramos al BIOS. Intenta encontrar esta opción XMP. Generalmente lo encontrarás en el apartado de overclock. Activa esta opción y guarda los cambios. Y ahora ya tendrás tus memorias trabajando a su máxima frecuencia. Este es un paso sencillo que debemos de hacer para no desaprovechar el máximo rendimiento de nuestras memorias RAM. Lo siguiente que tienes que hacer es ir al apartado de energía y en opciones de energía marcar la opción de alto rendimiento. Esto no hace milagros en los juegos. Es más, ni siquiera los juegos necesitan que actives esta opción, ya que cuando ejecutas un juego, el mismo sistema operativo ya está en su máximo rendimiento al detectar un juego ejecutándose. Esta opción solo permite que cada componente del PC consuma toda la energía que necesita todo el tiempo, para así ofrecer su máximo rendimiento con los programas y aplicaciones. Y por último, esto es opcional, pero yo en serio lo recomiendo. Utiliza tu PC recién formateada por uno o dos días. Evita instalar programas pesados y archivos importantes. Utiliza tu PC de forma casual, así le darás tiempo a que se instalen las actualizaciones importantes que Windows Update siempre hace luego de cada formateo. Ya me ha pasado que formateado la PC, instalé mis programas, juegos y demás cosas para que en menos de 24 horas, todo se vaya al traste. Porque Windows actualizó y la PC dejó de responder o daba muchos errores. Teniendo así que formatear la PC y poniendo en pausa las actualizaciones de Windows Update. Esto no es algo que les suceda a todos, pero si algún día sucede, créeme que te vas a ahorrar un tiempo valioso. Y bien, por el momento lo dejamos hasta aquí. Esto no es todo, aún vamos a seguir. El video me quedó un poco largo y parece que voy a dividirlo en uno o dos videos más que subiré más adelante. Lo siguiente que haremos será optimizar el sistema operativo para sacarle provecho sobre todo en juegos. Y también te mostraré los programas gratis de código abierto que yo uso y que sinceramente creo que todo el mundo debería de darles una oportunidad. Al menos creo que alguno de estos programas te puede ser de bastante utilidad. Si tú tienes un tip, detalle o un consejo que has aprendido durante tu experiencia instalando Windows en tu PC, me gustaría que lo dijeras en los comentarios. Así entre todos podemos armar una especie de manual con los mejores pasos a seguir para agilizar la instalación y la optimización de Windows en nuestras PC gamers. ¡Gracias!